Bien, continuo con Ars de Avatar Voy a hacer ahora una chica con el que quiere ¿Quieres? ¿Quieres cataracto? ¿Quieres cataracto? Si, listo para el uso Pues si, pues si Vamos a cataracto ¿Quieres cataracto? Por ejemplo, he metido un granona Pero voy a ser el agua, llena Gracias por ver el video. 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 Perfect. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.